Estudié Ciencias de la Educación acá en la Universidad del San Andrés porque creo que la educación es un arma muy poderosa para generar impacto significativo en la sociedad y para innovar en los métodos de aprendizaje de todas las instituciones educativas que existen. El plan de estudios de la Universidad del San Andrés, como todas las carreras, tiene el ciclo de fundamentos que está muy bueno, son materias en común, y después en el ciclo orientado de la licenciatura te encontrás con disciplinas como historia de la educación, psicología, política educativa. Los trayectos educativos en la licenciatura en educación son bastante personalizados, generalmente son cobertes de no tantos alumnos, entonces eso creo que lo individualiza y lo personaliza más y los docentes están 100% disponibles para los alumnos siempre. Gracias. 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 Gracias.